Hola, ¿qué tal chicas y chicos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este canal Codeb70. Hoy vas a aprender a cómo crear un glosario en Word en orden alfabético. Y vamos a comenzar. Aquí tengo lo que son algunas palabras con sus definiciones, las cuales vamos a utilizar para realizar nuestro glosario. Y vamos a empezar, vamos a dar clic en Referencias. Ahora vamos a dar clic en Marcar Entrada. Y vamos a escribir la primera palabra, que en este caso es Algoritmos. Aquí abajo colocamos la definición. Bien, ya lo tenemos, ahora vamos a dar clic en Marcar. Al momento de dar clic aquí en Marcar, Word busca esta palabra en todo el documento y registra los números de hoja de donde encontró la palabra. Vamos a dar clic en Marcar. Continuamos con la siguiente palabra. Clic en Referencias. Clic en Marcar Entrada. Colocamos la palabra Backend. Vamos a colocar la definición. Vamos a dar clic en Marcar. Vamos a dar clic en Marcar. Cerramos. Continuamos con la siguiente palabra. Clic en Referencias. Marcar Entrada. Coeficiente. Escribimos la definición. Damos clic en Marcar. Cerramos esta ventana. Y vemos que ya tenemos aquí nuestras palabras con sus definiciones. Simplemente vamos a corregir las faltas de ortografía. Seleccionamos esto y podemos eliminar. Ahora vamos a desactivar el carácter no imprimible. Nos posicionamos aquí en Medio. Y vamos a entrar nuevamente a Referencias. Vamos a dar clic en Insertar Índice. Y aquí tenemos diferentes opciones de formatos. Estilo Personal. Clásico. Sofisticado. Moderno. Tenemos varias opciones las cuales pueden ir ustedes checando. Cuál les convence más. En este caso voy a aplicar sofisticado. Vamos a aplicar con sangría. En números de columnas. Va a ser un número. Y damos clic en Aceptar. Vamos a esperar a que cargue. Y bien chicos. Como podemos ver. Ya tenemos lo que es nuestro glosario. Esto ha sido todo por este video. Les invito a que compartan. Que se suscriban. Le den like. Activa la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto.